No solamente el derecho es la función de abogado y procurador, sino también es trabajo. Y luego, finalmente, José Antonio Espinoza Bernal, que ejerce como abogado y que además es profesor del centro clínica de la UMH y que ahora nos va a comentar cuál ha sido su experiencia. Luego vamos a tener otra mesa allí, pero van a acelerar el ritmo, otra mesa, que es la de oposiciones a la judicatura, una opción de futuro. Yo no la llamaría oposiciones a la judicatura, yo la llamaría oposiciones sin más. Las oposiciones pueden ser de alto nivel, de mediano, de pequeño. El derecho tiene una gama de oposición muy amplia y en consecuencia está abierto a cualquiera, a un nivel de exigencia diferente. Lo cierto es que esta se va a enfocar más a la catedral judicial, a los jueces, etc. Y luego estará por aquí el profesor Alfonso Ordea, que la va a mostrar. Y después de un descanso que no sabemos a la hora la que va a ser, vendrá a la otra mesa, que es la del ejercicio de la profesión de abogado en la actualidad. Yo no diría en este caso en la actualidad, sino diría en las grandes firmas de abogados, en las grandes firmas de abogados. Y este año estará aquí cuatro casas que hace años que no vienen. De hecho viene una Nuria, que viene de la responsable de recursos humanos y viene de Barcelona, si no recuerdo mal. También son solo las fronteras y moderará el decano Fernando Mírez. Por lo demás, la clausura también la va a realizar nuestro decano con el juez decano de Elche, Agustín Valero Macial, que también ha estado aquí en alguna ocasión. Dicho eso, y para casi callarme, pues decir que tenemos por delante una mesa en la que, llegado a un punto, podréis tener las inquietudes que tengáis, los suyos, que las manifestéis, que hablemos, etc., mientras se va incorporando gente y que desde luego tengáis muy en cuenta su experiencia. Y luego por último, y por lo que se define a una visión personal de la jornada de empleo, yo diría que, no de la jornada de empleo, un mensaje positivo. Es que es verdad que es un momento muy convulso en mucho sentido para la generación que busca empleo, en la que yo me escapo casi o menos, pero que casi me escapo en el sentido de que, por generacionalmente casi estoy rozando, no rozando, pero que es un momento tan, pues eso, especialmente convulso, especialmente, pues parece complicado. Pero las sensaciones que la inteligencia y el sentido común y la inquietud intelectual aportan son, en mi opinión, con lo cual me estoy atribuyendo esa, pero no es el caso. Lo que quiero decir es que esto va a pasar y que precisamente yo creo que estamos en un momento en el que estoy seguro en cuando se haya una recuperación mínima, que por sentido natural de las cosas también va a venir, en la que esto va a empezar a funcionar. Y los principales beneficiados, sin duda alguna, van a ser siempre los estudiantes de Derecho, porque es una carrera que está abierta a una gama otra vez, por utilizar la mi palabra, amplísima de posibilidades en cuanto al empleo. Está al llegar la recuperación, porque es evidente que vamos a estar toda la vida así, es que no hace falta ser ni Marañón, ni Unamuno, ni Nadaliano, para darse cuenta de esas cosas. Es decir, que ese es el mensaje principal positivo que cabe aquí, ya lo veréis como eso es así, con seguridad. O sea, que me callo, que es lo que me correspondía, no lo que me corresponde, lo que me correspondía hace casi diez minutos, y ya está. Tiene la palabra Daniela Morales, Molina, y en consecuencia pues eso. ¿Pero está? ¿Hacía dónde? Sí, Daniela se disfrutó ahí. Sí. Muy breve. No, no, y ahora mismo dices lo que quieras, pero agradecer primero al Observatorio Ocupacional, por favor, perdón. No, 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 para nada. Al Observatorio Ocupacional y al Víctor Ocupador de Economía y Empresa, a vosotros, vuestra presencia aquí, y ni qué decir, a los ponentes, ¿vale? Todo eso, y perdóname. A ver, yo como ven, José Carlos, simplemente, y voy a ser breve, no brevísimo, excusar pues la asistencia de Fernando Vidal, de nuestro vicelector de Economía y Empresa, que por cuestiones de agenda pues no ha podido estar aquí en la apertura de estas jornadas, y también a Domingo Mariana, el director y responsable del Observatorio Ocupacional, al que le encanta siempre pues hacer la pequeña charla del Observatorio Ocupacional, y que bueno, pues intentaré yo hacer a su altura. Sin más, como de lo que se trata es de que les escuchéis a vosotros, bueno, hemos pasado a Daniela, y nada, te explico un poquito aquí, simplemente nada, apuntas aquí a los observadores. Derecha, hacia ahí. Bueno chicos, buenos días. Yo os voy a hablar un poco de cuál es la salida laboral de los abogados especialistas, en este caso el de propiedad industrial intelectual. Como ha dicho José Carlos, es cierto que son momentos un poco extraños para encontrar el trabajo, pero nos desanimo. En este, en mi caso por ejemplo, yo he tenido suerte, y bueno, ahora les explicaré un poquito por qué. Esta ha sido un poco mi experiencia, yo me diplomeé en Relaciones Laborales en la Universidad de Alicante, hice varios cursos orientados a la gestión de recursos humanos, y cuando terminé tuve la oportunidad de hacer prácticas en una mutación desde trabajo. Cuando terminé las prácticas me ofrecieron quedarme, pero con 21 años no me veía haciendo lo mismo hasta los 65, y decidí pues seguir formándome un poco más. Empecé Derecho, en cuarto hice prácticas en un despacho de especialista en Derecho de Extranjería, Mosanetisenpere, no sé si os sonará. Y en quinto, después de haber dado Derecho del Mercado, que fue la asignatura que para mí, bueno, la que más me gustó, hice prácticas en Berenguer y Pomares, fue donde las pedí. Me las concedieron y Luis Berenguer, que era mi profesor y en ese momento socio director del despacho, me dijo que si me gustaba tanto y quería acceder a esta rama laboral, tenía que especializarme a través de un máster. Él me recomendó al Magister Lucentinos de la Universidad de Alicante en concreto, que es el que hemos hecho, de hecho, todos los miembros del despacho, y bueno, lo hice. Y acabé haciendo prácticas otra vez en Berenguer y Pomares Abogados. Y cuando terminé, en plena crisis, encontré mi primer trabajo. Y es que, como me decía él, la especialización diluye la competencia. Es evidente que licenciados en Derecho, o bueno, habrá graduados en Derecho, habrá muchos, pero ya no compites con todos los graduados, compites solo con los graduados especialistas en propiedad industrial intelectual. ¿Qué hacemos en el despacho? Nos podemos llamar una boutique legal porque estamos muy especializados en determinadas ramas y es así como nos gusta definirnos. En nuestro caso es propiedad industrial intelectual, Derecho de la Competencia y nuevas tecnologías. No aceptamos nunca trabajos que no sean de esas ramas. Siempre, en cualquier caso, que nos llegue algún cliente con otro asunto diferente de nuestra especialidad, lo derivamos a otros despachos que también sean especialistas. ¿Cuál es el objetivo? Dar un servicio de calidad en áreas que conocemos en profundidad. Tened en cuenta que estar al día en la jurisprudencia, en las noticias jurídicas, en las novedades de legislación, etcétera, es mucho más fácil si controlas una sola materia o pocas, que no si estás abierto a todas las especialidades. Aquí, como sabéis, dentro de la propiedad industrial tenemos marcas, diseños, patentes y modelos de utilidad y denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas y, como propiedad intelectual, los derechos de autor. Dentro de estas especialidades, los servicios que ofrecemos, registrar los derechos, hacemos búsqueda de anterioridades, por ejemplo, en marcas, ya sabéis que no se puede registrar dos marcas idénticas, informes sobre derechos de propiedad industrial. Aquí, por ejemplo, nos vienen los clientes, oye, quiero empezar a comercializar o importar este producto. ¿Hay alguien que tenga sus derechos en España? ¿Puedo hacerlo sin ningún problema? Requerimientos anti-infracciones, estamos continuamente revisando, haciendo visitas de mercado, mercado, sobre todo en temas de denominaciones de origen, y cuando detectamos cualquier infracción, se la comunicamos al cliente para actuar. Bueno, derecho de la competencia, hay derecho público, como sabéis, hay muchísimo administrativo más del que yo hubiese podido imaginar y del que me hubiese podido gustar. Pero bueno, os sirve, ¿no? Esto era un pequeño guiño, porque no sé si lo sigue haciendo, pero vamos, cuando yo estudié, eran sus dos inseparables amigos. De hecho, cuando me lo han dado me da un poco de miedo. En tema de nuevas tecnologías, por ejemplo, vemos el tema de comercio electrónico, los clientes que quieren empezar a vender a través de páginas web, etcétera. Tema de protección de datos, hacemos asesorías y documentos de seguridad. Y derecho de internet, bueno, aquí hemos visto, pues, infracciones de marcas, infracciones de denominaciones de origen, en cualquier red social, tema de nombres de dominio, etcétera. Ejemplos que hemos visto prácticos en el despacho. Por ejemplo, tenemos a Mercadona, que es un gran cliente nuestro, y bueno, nos hemos encontrado un poco de todo, sobre todo, gente que imita la marca. Sobre todo, también la tipografía de su letra, los colores, incluso en aquel caso, que es bastante reciente, estaba pegado a un mercado, ¿no? Este caso, para, sobre todo a las chicas, un poco le gustará, el de la derecha, el de mi derecha, es un bolso de Loeve, y el de la izquierda es un bolso de Bicosta, nuestro cliente de Bicosta, y fue un tema de unas medidas cautelares que nos solicitaba a Loeve, pero que fueron desestimadas porque se consideró que no había, no había suficientes elementos similares. Fue un caso de diseño no registrado. Esto es un modelo de utilidad, es un señalizador de productos, no sé si os hacéis a la idea de lo que es, a ver si lo puedo reproducir más o menos. Bueno, no había necesidad de hacer esto, porque ahora puede ser que me ligue, pero esto iría tal que, así, puesto en un lineal de un supermercado, entonces te da la opción de poner publicidad tanto aquí como en estas caras, y entonces se puede ver tanto desde frente como, esa es la solución técnica de este modelo de utilidad. El de la izquierda es una infracción y el de la derecha es el modelo de utilidad de nuestro cliente. Este, que nos ha valido mucho éxito este año, bueno, el año pasado, perdón, es un caso de evocación por la forma. Como sabéis, queso tetilla, el nombre no responde a una denominación geográfica, sino que responde a la forma. Entonces conseguimos que se les condenaran a dejar de fabricar quesos con esta forma porque se consideraba evocación a la denominación de origen. En este caso, por no poneros todo en fracciones, esto fue una licencia de uso que preparamos, es un contrato que redactamos nosotros, de trancas y barrancas para un cliente que hace zapatillas de estar por casa. Bueno, ¿cuál es el perfil requerido para esta salida profesional? Un posgrado de especialización, 100%, sea el magister, lucentinos u otros. Me consta que en la universidad en Madrid o en cualquier universidad prácticamente ya tenemos especialización en propia industria intelectual. Idiomas, esto siempre os lo van a exigir, esto es básico y sobre todo en una rama como esta, en la que trabajamos bastante con clientes internacionales. Experiencia profesional no es necesaria, pero bueno, había que rellenarlo. Méritos, bueno, si habéis hecho algún trabajillo relacionado con esto, pues siempre está bien. El expediente académico tampoco es algo que se haya tenido mucho en cuenta, yo tampoco fui una alumna muy brillante. Y aptitudes básicas, bueno, trabajo en equipo, facilidad de aprendizaje, buena redacción, sí que es importante. Bueno, aparte de la boutique legal, tenéis un montón de salidas en esta rama. O bien las instituciones, la OAMI la conoceréis, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual también, o bien en el sector privado, despachos grandes. Cuatro casas, por ejemplo, también tiene departamento de propiedad industrial o dentro de una empresa que tenga derechos intangibles de este tipo. Y bueno, no paréis hasta encontrar ese trabajo que os alegre los lunes. Y siempre hay cabida para gente que ama lo que hace, así que con todo mi ánimo os animo a que encontréis realmente qué es lo que os gusta, que es realmente donde vais a encontrar trabajo porque eso se nota cuando a alguien le pone pasión a lo que hace, se nota. Y bueno, así, que sigáis en la búsqueda de vuestra salida. Muchas gracias. Bueno, pues como José Carlos nos ha dejado, me autopresento. Bueno, yo soy Susi Rosa, es mi nombre artístico, a pesar de que me llamo extensión. Y bueno, yo estoy aquí como un poco paradoja, ¿no? Porque yo soy licenciada en Derecho de Empresa por la UMH, como lo vais a hacer vosotros en breve. Y vengo aquí para explicaros que aparte de lo que es la salida natural, como decía Daniela, de la carrera de Derecho, tenéis otras opciones. Claro que sí. Levantad la mano, yo quiero así que habléis un poquito vosotros. Levantad la mano los que creéis que no vais a ejercer de abogados. Vale. Y de las cuatro chicas que habéis levantado la mano, ¿cuál es vuestra intención cuando terminéis la carrera? O sea, ¿qué os gustaría ser de mayor? Que es lo que yo siempre pregunto. Ojo que no hay edad, ¿eh? Para responder a la pregunta. No tienes ni idea. No tienes ni idea. Estoy ahí mirando por dónde puedo ir. Muy bien. ¿Y tu compañera? Yo es que siempre vivo en la gestión. Ah, vale. Que también es la rama de... ¿Y vosotras dos? No, yo. ¿En qué curso estáis las tres chicas que todavía no tenéis claro a lo que os queréis dedicar? Yo en quinto. ¿En quinto las tres? Bueno, habéis hecho bien en venir aquí. Bueno, yo os comento. Yo, mi formación de origen, por decirlo de alguna manera, eran letras puras. A mí me encantaba la literatura. O sea, eso de leer, escribir, estudié literatura, literatura catalana, historia del arte, todo eso, ¿no? Entonces... Bueno, ¿me oís bien? Es que si no me lo capta el vídeo. Ah, dale. Bueno, sí. Entonces, ahora parece mi voz más de pito todavía. Entonces, yo tenía realmente pocas opciones en el sentido en que o me dedicaba a la literatura y hacía la licenciatura de literatura y luego opositaba, obviamente, o, bueno, mi destino se me cerraba un poco a esa vía. Entonces, precisamente en esa época yo tuve un compañero en COU que su hermano había sido la primera promoción de la carrera de Derecho en Empresa de aquí de la UMH. Y me dijo, habla con mi hermano porque Derecho de Empresa está muy bien, ¿no? Yo tenía clarísimo que yo, vamos, ejercer de abogada, vamos, si me permitís la expresión, ni de broma o ni de coña. Entonces, hablé con este chico y yo dije, bueno, dentro de mis posibilidades de letras puras, la carrera de Derecho, bueno, puede ser una opción siempre dirigida a la empresa porque también me ha gustado siempre el mundo empresarial. Entonces, dije, prefiero invertir un año de mi vida para ver si me gusta esto a hacer la carrera de Literatura y morir en ello, ¿no? Entonces, yo el primer año, la primera asignatura de Derecho Romano y a mí me encantó, vamos. Yo he disfrutado mucho la carrera. Al final, que me enrollo como las persianas, por lo que opté es por cogerme todas las optativas de la rama de empresa, hacer alguna cosilla más por ahí y al final terminé quinto de carrera teniendo claro que me quería dedicar al mundo de la empresa, pero tampoco tenía claro qué es lo que quería hacer, ¿no? Que dónde estaba mi destino o mi futuro. Ahí es cuando opté por la especialización. Yo os reafirmo en mi opinión a lo que comentaba Daniela, que la especialización es donde está la ventaja competitiva, la ventaja diferenciadora. Y hice el máster en comercio internacional de la UA, de la Universidad de Alicante, ¿vale? Pues me especialicé un poco más en empresa. Ahí fue cuando empecé a trabajar, hice las prácticas en Securitas Direct. Bueno, todo esto de ya tener claro que me quería dedicar al comercio me hizo pues que fuera adquiriendo experiencia profesional relacionada con las ventas, con la parte comercial de las empresas. Y ahora diréis, bueno, pero te podías haber ahorrado cinco años, ¿no? Si te hubieras dirigido directamente a estudiar temas de empresa más en concreto. Pues yo no me arrepiento para nada. Creo que estudié la carrera correcta, creo que la base jurídica y jurídico empresarial que tengo es muy buena. De hecho, me ha permitido y me ha abierto muchos caminos. Y después del máster de comercio internacional, cuando ya llevaba tres años trabajando en una empresa como directora de ventas, hice, me especialicé todavía más e hice un máster en dirección comercial y marketing. Y entonces fue ya con 27 años cuando encontré realmente mi destino. ¿Vale? Después de eso, tuve claro que me quería dedicar al marketing. ¿Tenéis un poco de idea de lo que es el marketing? ¿Qué es el marketing para vosotros? ¿Qué es el marketing para ti? ¿Qué dirías que es el marketing? Es la producción de un ser publicista. Para mejorar las ventas, ¿no? Promover los productos. Yo es que siempre hago esta pregunta en los foros para ver qué pensáis que es el marketing porque hay mucha gente que asocia el marketing a publicidad y os diré que, bueno, tenéis asignaturas de marketing en la empresa, ¿no? ¿No tenéis nada de marketing? Bueno, yo es que en mi época me... Yo soy de la segunda promoción de vuestra carrera. ¿Vale? Fui la segunda promoción hornada de licenciados en Derecho de la UMH. Y el marketing al final sirve para ayudar a las empresas a vender más y mejor. No tiene otra definición. Podemos teorizar y decir aquí mil definiciones, pero al final es eso. Ayudar a las empresas a vender. Y bueno, deciros que me especialicé. Es muy importante el tema de los idiomas. ¿Vale? Levantad la mano a los que habláis inglés a nivel medio. Uy, qué poquitas manos veo, por favor. Bueno, estáis a tiempo, ¿eh? Aquí tenéis una maravillosa oportunidad que es la Escuela Oficial de Idiomas. En mi época... Buenos días, Alfonso. En mi época... Yo aproveché la coyuntura ya que me vine aquí a estudiar. Me apunté también en la Escuela Oficial de Idiomas. Tenéis que aprender inglés. Es súper importante. ¿Vale? Tomadlo como una asignatura más, aparte de la carrera. Porque ya a día de hoy, dentro de muy poquito, el profesional que no tenga un idioma... Os digo, un idioma a nivel medio de poder hablar y negociar... Va a estar fuera de mercado, ¿eh? Y bueno, entre esos dos consejos, la especialización y los idiomas... Sí que os puedo decir que a día de hoy yo me dedico... Tengo la suerte de trabajar de algo que me gusta. Yo sí me veo trabajando hasta los 65 años ahora, ¿no? Me costó un poco a lo mejor encontrar mi camino, pero el camino está ahí. Y tenéis que intentar encontrarlo. Porque la vida es muy corta y muy breve para encima no dedicarse a lo que uno quiere. Y también apoyándome un poco en las palabras que decía Daniela... Yo creo que ella no es que tuvo la suerte de encontrar trabajo en plena crisis. Es que la suerte es una actitud ante la vida. ¿Vale? Y desde mi punto de vista, la suerte no existe. ¿Vale? La suerte se la genera uno mismo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Que levante la mano quien no esté de acuerdo? Pues de Carlos, di. Hay alguna alegración. No, bromeaba. Y también que la... No es determinante. La suerte hay que buscarla como se suele decir, pero sí es la vida en componente de fortuna. A ver, esto es todo... El componente de fortuna te lo hace tener una buena formación, ¿vale? Y estáis en el sitio correcto, vamos. La UMH tiene una calidad formativa espectacular. Y no me extraña que se hayan duplicado. Yo creo que en mi promoción no éramos ni ciento... ¿Cuánto has dicho que se matriculaban? ¿Ciento treinta? ¿Ciento treinta al día de hoy? Yo creo que... Al día de hoy no, al día de hoy doscientos treinta y seis de nuevo ingreso a bien. Yo creo que en mi promoción éramos cuarenta en clase. Vamos, y fue yo, estoy súper orgullosa porque fue una formación a la carta. Teníamos un equipo de profesorados que supongo que la mayoría sigue, que en eso somos privilegiados en comparación a otras universidades porque tienen bastante más alumnos y están bastante más masificadas, ¿no? Creo que la suerte es una actitud, creo que está en vosotros encontrar un buen trabajo, está en vosotros mismos y desde el punto de vista del mercado yo estoy todos los días peleándome para que las empresas a las cuales represento y a las cuales ayudo a vender más puedan colocar sus productos en el mercado. Y os digo que siempre hay una oportunidad, siempre hay un nicho de mercado, siempre, y eso lo tenéis que encontrar, vamos, y la suerte es una buena formación y es esfuerzo y constancia. Fíjate, si me permite que te interrumpa, y como quiera que antes he tomado la palabra, un poco graciosillamente, impertinentemente, pero es verdad, no me hace falta, es verdad que la suerte es un elemento, no llega a ser determinante. En un porcentaje numérico, tan antipático como suelen ser los números, numérico, pues si uno dice un estudio numérico o estadístico de la influencia que ha tenido la suerte o la fortuna de una persona, seguramente sería un porcentaje insignificante con lo que supone el esfuerzo, la preparación, la cualificación personal de la gente. La mayoría de la gente al final tiene un recorrido laboral que va más o menos en consonancia con el esfuerzo que ha tenido y con la preparación y con la pericia de cada uno natural, ¿no? Porque hay gente, oye, ha limitado a otros con más cualidad, etc. La fortuna influye, pero no es la regla general. Y en consecuencia tiene toda la razón, en mi opinión, Susi, en ese sentido, claro, ¿vale? Y, bueno, ¿ya me cortas? Sí, hombre. No, 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 me corto yo, me corto yo. Y para terminar, no me quiero entretener mucho más. Si necesitáis cualquier ayuda, cualquier tipo de consejo, estoy a vuestra entera disposición como colegas de la casa. Me tenéis a vuestra disposición, mi correo electrónico os doy el fácil y el que es fácil de recordar que es info arroba susirrosa.es, info arroba susirrosa.es y me tenéis a vuestra disposición en cualquier cosa que necesitéis, que os eche un cable o que os queráis orientar al mundo de la empresa del autoempleo. Yo puedo decir que fui, creo que en la mesa la única, que se hizo, se apuntó a lo que se llamaba entonces el Club de Jóvenes Emprendedores de la UMH, actualmente Observatorio Ocupacional. Tenéis una oportunidad estupenda, aprovechad lo que se os vaya planteando por aquí, ¿vale? Todo hay que intentar aprovecharlo. Y, bueno, mucha suerte y que encontréis vuestro camino, porque al final la felicidad es esa, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta y dentro de las posibilidades que eso te permita vivir y pagar la hipoteca. Lo que sea, ¿no? Muy bien, Susi, muchas gracias. Va a tomar la palabra José Antonio Espinoza Bernal, también antiguo alumno de la UMH, ¿vale? Nos va a contar un poco su experiencia en ese sentido. De acuerdo. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Organización de las Jornadas, que es su amable invitación, a la Universidad y al Observatorio Ocupacional, y especialmente al profesor y vicedecano Juan Carlos Espigares, al que es sobradamente conocido por todos, supongo, conocido y apreciado, porque debo decir una cosa, y es que nadie me ha hablado mal de él. Esto, después de muchos años, después de hablar con gente de mi generación y con personas que han formado parte de otras promociones, no me he encontrado con nadie que me hable mal del profesor Espigares. No diré de quién me hablan mal, pero bueno, seguro que sabéis por dónde van los tiros, ¿no? No, pues te lo agradezco muchísimo, claro. Y además, le veo un poco hoy apesadumbrado por cómo está saliendo, pero creo que al final va a ser genial. Ya que me has metido en el lío, y que insisto, te agradezco, sí estoy un poco apesadumbrado porque uno se acostumbra a lo bueno, con lo cual sería otro mensaje para... uno tiene que abstraerse un poco del entorno. ¿Y en qué es lo bueno en este caso? Pues sabéis que este año iniciamos el Seminario Permanente de Actualidad Jurídica, que no existía, de la UMH, con ocho sesiones donde hemos traído ponentes de reconocido prestigio y que hemos utilizado además el edificio Quorum 1, etc. Estamos acostumbrados a sesiones de 200 personas, 170 personas, que se llenan las salas cada mes. Y el otro día, al margen del seminario, se organizaron una jornada de societario de mi área, que lo organizé yo, e igual, teníamos un número de gente, de alumnos muy considerable, lo cual dice mucho del alumnado. Y lo que sí que es cierto, pues es lo que se acostumbra uno a lo bueno. Claro, en cuanto uno ve que ya hay menos gente, pues se viene abajo. Por eso, pero no es que... No, vamos a venir, vamos a la arriba. Bueno, aquí pone abogado y profesor de Centro Crímina. Es cierto que estoy colaborando con el Centro Crímina, soy profesor de Política Criminal y Delincuencia Económica, pero en esencia soy abogado. Si conocéis el Centro Crímina, pues ya habréis deducido que soy abogado penalista. Estoy muy especializado en Derecho Penal. Y esta es la segunda ocasión en la que tengo la oportunidad de participar en estas jornadas, que a mí particularmente me parecen muy edificantes, porque me permite mantener una charla con personas que se sientan en el lugar en el que me sentaba yo hace no tanto. O al menos me gusta pensar que hace no tanto. Cuando intervine en la primera ocasión en la que intervine en esta mesa de titulados, comencé diciendo, dirigiéndome con gesto circunspecto, que os habíais equivocado de carrera. Y que lo sensato en estos tiempos habría sido estudiar una ingeniería y alemán. Porque seguramente parece que es la opción más eficaz para tener un futuro más o menos precario, pero bueno, un futuro al fin y al cabo. Reconozco que ese no es un buen comienzo. Y además, aunque pretendía que el discurso fuese encrechendo, y de hecho finalicé diciendo que me parecía que la abogacía era una profesión maravillosa y que yo no me encamaría por nadie, ya venía lastrado por la lobreguez del inicio, y creo que nadie entendió que el tenor pretendía ser positivo. Así que en esta segunda intervención lo que voy a intentar es huir de disquisiciones ontológicas e intentar centrarme en cuestiones que creo que pueden ser de interés para vosotros. Y además son dos cuestiones que ya han tratado las dos compañeras de mesa. Y son muy importantes, que son la especialización y el autoempleo. Respecto a la especialización, yo tenía muy claro desde que empecé la carrera que quería ser abogado. Esto no es común. Generalmente sucedía en mi curso lo mismo que a vosotros, y es que la mayoría no lo tenía muy claro, y otros optaban en ese momento porque era posible por ser funcionarios. Ahora es casi una entelequia. Y el mundo empresarial, como bien ha comentado Susi, está muy complicado. Por supuesto nada es imposible. Pero a estas alturas, que ya conocéis cómo funciona más o menos el mundo del derecho, y sabéis que no es un corpus homogéneo y que no es ni muchísimo menos estático, como bien ha dicho Daniela, el único modo de destacar en el mercado, de diferenciarte, es aportando valor. Y eso se hace a través de la especialización. Un estudiante cuando piensa en especialización, y si me equivoco me podéis interrumpir, generalmente lo asocia a cursar un máster. Pero la cuestión es, ¿qué máster cursas? Porque si trabajas en Berger y Pomares, pues está claro que te vas a especializar en Derecho de Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, de modo que si haces un máster, pues lo tienes muy claro. Claro, pero ¿y qué pasa con aquellos que no estáis trabajando en ningún despacho? O que habéis empezado a colaborar, pero no tenéis muy claro a qué os vais a dedicar. O es un despacho multidisciplinar, porque aunque aquí hemos hablado de la especialización, y es muy relevante, siguen existiendo despachos que se dedican a todo. El abogado generalista sigue existiendo. Es más, en algunas circunstancias, es un modelo que seguramente sigue siendo rentable. Pero, claro, evidentemente el mensaje que os tenemos que enviar aquí, es que seáis lo mejor que podáis ser. Y el futuro, evidentemente, yo entiendo que está en la especialización. Lo comparto plenamente con Daniela. Volviendo al tema del máster, que creo que es una cuestión que os preocupa, sobre todo a los que soy de quinto. Aunque he charlado con vosotros y creo que de quinto sois poquitos, yo creo que un máster supone una enorme inversión de tiempo y de dinero. De modo que es algo que tienes que plantearte con tiempo. Y yo creo que la principal dicotomía es escoger entre aquella materia que te gusta o aquella que entiendes que va a ser más lucrativa. Y en ese sentido, yo creo que si algo te apasiona, merece la pena intentarlo. Pero con algunas precauciones. Y yo quiero destacar una. Y es que realmente lo que te especializa son tus clientes. Realmente tú llegas a ser especialista con aquello que trabajas a diario. Daniela es especialista porque todos los días trabaja en Derecho de Propiedad Industrial. Esto yo lo aprendí en el practicum, en cuarto. Hice prácticas con un abogado aquí de Elche y siempre me decía lo mismo cuando yo le hablaba de especialización. Me decía, no te confundas, chaval, te especializan los clientes. Muy bien, entonces, si me especializan los clientes, y yo no formo parte de ningún despacho y no tengo clientes, ¿qué es lo que debes hacer? Entonces, yo entiendo que tienes que intentar detectar cuál va a ser ese target de cliente. ¿A qué cliente vas a tener tu acceso? Porque si tú no conoces a promotores inmobiliarios o constructores y crees que no vas a tener acceso a ese mercado, por mucho que sepas de urbanismo, en la práctica no te va a servir de nada. Puede ser Tomás Ramón Fernández, pero no te va a servir. Este ejemplo posiblemente no lo veáis tan claro vosotros ahora, porque ahora el urbanismo no existe. Pero cuando yo estudiaba la carrera, era lo que Martín Mateo, que falleció la semana pasada, llamaba la gallina de los huevos de cemento. Era el derecho que estaba de moda en ese momento. Y muchos estudiamos, yo me incluyo, estudiamos cursos y posgrados de urbanismo, de medio ambiente, y no os ha servido prácticamente de nada. De modo que, primera lección, a mi modo de ver, es tener en cuenta a quién os dirigís. Porque el abogado lo que vende son sus conocimientos. Y tú te especializas para vender más. De modo que no puedes excluir quién es tu comprador. Y esto es un error que por inexperiencia cometí yo, y creo que hemos cometido muchos de mi generación. Por ejemplo, yo en los últimos años he tenido la oportunidad de participar en muchos concursos de acreedores. Yo estaba en un despacho los últimos tres años, en los que llevaba la parte penal, que es la que me apasiona, pero también colaboraba con la parte mercantil. Y muchos compañeros me han preguntado sobre cursos de derecho concursal. Y yo siempre les decía, les daba toda la información, por supuesto, pero que el mejor curso de derecho concursal es el que tenías que haber hecho hace cinco años. Que es cuando empezó, realmente, la catarata de concursos. Ahora, la mayor parte de concursos que se están declarando, tanto en 2013 como en 2014, son concursos sin masa. Son concursos en los que a veces ni siquiera se cubren los honorarios del administrador concursal. Es decir, cuando una rama de derecho está de moda, cuando un negocio está en la calle, generalmente suele ser un poco tarde. Cuestión diferente, por ejemplo, es la cuestión del derecho penal o del derecho industrial o otras facetas en las que siempre existen. Yo me estoy refiriendo, concretamente, a ese tipo de modas, que tengáis cuidado y no empleéis ese criterio a la hora de escoger un máster. No os dejéis llevar porque en ese momento hay gente ganando mucho dinero en esa cuestión. Y una tercera importante reflexión sobre el máster, y que yo tampoco tuve en cuenta en su momento, es que tenéis que buscar uno que tenga una buena bolsa de trabajo. Esto no garantiza nada. Pero existen algunos que tienen un porcentaje de empleabilidad enorme. Incluso algunos, puede que no consigas un trabajo, pero sí consigas hacer prácticas. Y en un máster es muy importante poder trabajar en la práctica aquellos conocimientos teóricos que te aporta el máster. Vas a sacar mucho más provecho. En suma, respecto al tema de la especialización y termino, es que como vais a dedicar vuestra vida, como queréis enfocar vuestra carrera profesional hacia una determinada materia, tiene que ser una que os apasione. Pero siempre teniendo un criterio racional de cuál va a ser vuestro futuro y cuál es la posibilidad que tenéis realmente de acceder a ese mercado. Como no tenemos mucho tiempo, voy a hacer otra pequeña reflexión respecto al autoempleo. Me parece muy importante lo que ha comentado Rosa. Quiero deciros que la inmensa mayoría de abogados somos trabajadores por cuenta propia. Somos mutualistas o autónomos. Asalariados en la abogacía suelen ser los que prestan servicios a las grandes firmas, que son los que vais a tener posteriormente, y también a algunos despachos de menor tamaño, pero es la excepción. Generalmente, la abogacía, el modelo imperante es el del autoempleo. Si por vuestras circunstancias tenéis la posibilidad, os permiten montar un despacho o empezar por vuestra cuenta desde el comienzo, adelante. Yo no pienso plantear ningún tipo de límites, y es más, conozco a gente que ha tenido mucho éxito. Pero os aconsejo que no tengáis prisa al principio. Este es un negocio que requiere experiencia, que requiere madurez, y una serie de conocimientos prácticos que solo se adquieren ejerciendo. Es decir, cuando te enfrentas a los funcionarios, a los jueces, a los contrarios, y a los clientes, especialmente a los clientes. Y es evidente que uno puede aprender completamente solo, pero va a ser más complejo. Yo creo que es mucho más fecundo, o al menos a mí me ha servido, tener un modelo. Esto implica hacer prácticas, hacer pasantía, en la que no vais a cobrar, vais a hacer muchas horas, pero creo que a mí me ha servido trabajar con profesionales, ver el modo en el que afrontan los problemas los abogados expertos, y yo creo que ha sido una escuela de una enorme valía a la hora de prepararme como abogado. De hecho, es ahora que tengo 30 años, y que tengo ya unos cuantos años de ejercicio de la abogacía, y que he vivido ya unas cuantas peripecias en los juzgados, es cuando voy a montar mi propia firma. Estoy creando un despacho especializado en derecho penal, y además tengo la fortuna de contar con unos compañeros de viaje inmejorables. Y la cuestión es que, ¿es si podría haberlo hecho antes? Pues seguramente sí, pero yo estoy convencido que los instrumentos con los que cuento ahora, no los tenía hace unos años. Por tanto, si queréis ejercer la abogacía, yo sí que os recomendaría que hicierais la pasantía, que colaboréis con alguien, sé que es duro, yo lo he vivido, he estado mucho tiempo trabajando 10 horas diarias sin cobrar, pero bueno, es el sistema que tenemos, y por mí, ojalá se cambie en algún momento, pero bueno, no quiero entrar en esa cuestión. Y finalmente, pues ya espero que mis palabras os sirvan para reflexionar sobre cómo enfocar el futuro, espero que pronto seáis todos compañeros, y espero que no parezca una amenaza, pero yo quiero que nos encontremos en los juzgados. Muchas gracias. Perfecto, pues Antonio, muchísimas gracias otra vez. Vamos a iniciar, si os parece, un turno de debate, que no está el debate, de preguntas, de respuestas, de inquietudes en general. Yo creo que merece la ocasión. O sea, que alguien tenga algo que preguntar, podéis preguntar cualquier cosa, claro. O contarnos alguna inquietud que tengáis. Por ejemplo, el tema que comentaba José Antonio, el tema que comentaba José Antonio sobre los másters y demás, ahora vais a pensar ya, pero es que la situación económica no es la más idónea, y cómo me costeo yo el máster, tal. Yo os puedo decir que yo vengo de una familia súper humilde, mi padre, ya jubilado, ha sido chofer de autobús siempre, mi madre ama de casa, y yo he sido estudiante becada, he estudiado la carrera becada todos los años, ¿eh? Aparte de estar becada, he trabajado todos los veranos. Ya sé que actualmente, pues, las becas no son lo que eran en mi época, pero volvemos a repetir lo mismo, si sois buenos estudiantes. Yo, Daniela ha comentado que ella a lo mejor no era una estudiante tan brillante, y eso quería deciros también, que no importa vuestro expediente académico. Bueno, ojo, la tengo que interrumpir. Fui brillante en las asignaturas que me gustaban. Pero, como yo ya venía a las relaciones laborales y ya sabía que luego el expediente, o bueno, por mi experiencia, no tenía, pues, preferí dedicar mi tiempo a otra. Claro que sí, no, no, claro que sí. Yo os digo, es que el expediente académico... Que no os pare, quiero decir, perdóname que te interrumpo otra vez, que no os pare el hecho de decir mi media es de 6 o de 5, no hay problema. Yo os quiero decir que es mucho más importante que desarrolléis vuestro encanto personal que un buen expediente académico, muy importante. Yo, desafortunadamente, no me tocaba otra. O sacaba buenas notas o al año siguiente no me podía matricular. Así de claro os lo digo, ¿eh? Y bueno, y comentar eso, que me tocaba trabajar los veranos de camarera, ¿cómo no? Y bien orgullosa estoy. Y cuando hice el máster, por ejemplo, el máster de comercio internacional, a mí me lo puso muy fácil. ¿Por qué? Porque había becas, a mí no me dieron la beca en esa ocasión, pero sí tuve posibilidad de financiación. Y pienso que el mejor dinero que podéis invertir en vuestra vida, es en formación. Yo aún no estoy pagando mi máster, ¿eh? Con eso lo digo todo. Es en formación. ¿Por qué? Pues porque a veces vale la pena recortarse un poquito de otras cosas e invertir en formación. Muy importante. Y os digo que yo tengo dos másteres en el cuerpo. Daniela tiene dos carreras, que es peor. Y vamos, y a mí no me ha parado nunca el tema económico, a pesar de que yo tenía muy pocas posibilidades económicas. Yo quería añadir algo, no sé si... Pero no respecto a la economía. Eso ya, bueno, cada uno verá cómo puede solucionar ese problema. Me refería un poco al tema del ejercicio de la abogacía. Yo, por ejemplo, en el caso de la propiedad industrial, para los que tengáis miedo al juzgado, aquí, por lo menos yo no he tenido que ir. De hecho, no estoy ni colegiada todavía, como ejerciente. Nosotros, la verdad es que casi el 90% de los casos, diría yo, hemos solucionado todo por vía extrajudicial. Que eso es algo que digo a los que tengan miedo, entran en sala, que era mi caso, por ejemplo. Yo creo que hay que desmitificar lo que supone la defensa de los juzgados. Quiero decir, yo he conocido a mucha gente que tenía un miedo reverencial a plantarse delante de un juzgado, o a ir a una declaración, o a ir a una comisaría. Y al final lo haces bien, ¿eh? No necesitas unas habilidades especiales, y si las necesitas, las desarrollas. Así que yo os animo, es decir, si lo puedo hacer, yo lo podéis hacer vosotros. No sé que hay ningún problema. En efecto, yo recuerdo, la primera vez que yo hice un juicio iba temblando, pues claro, y tartabude, y lo hice fatal, como todos. Así que, por eso no tengáis ningún miedo. Y yo, find your heart and find your soul that we have.